Y tal y como lo prometimos, vamos entonces con nuestro compañero Jesús González, quien me indican que ya está preparado para traernos más información y hablar de este evento para todos. No es así, adelante Jesús, buenas tardes. Efectivamente Juan Carlos, es que ya se adelantan todos los preparativos e inicia el montaje para que todo esté preparado, todo esté dispuesto para este 5 de abril, cuando se lleve a cabo el evento más importante en el suroeste de Florida, el Face Awards 2018, que este año celebra la diversidad en un congreso que tendrá a grandes expositores. Habrán tres salones acá en el Hyatt Regency, que como saben está muy cercano al Coconut Point Mall. Pues esos expositores estarán llevando todas sus experiencias de la diversidad y por supuesto uno de ellos es Eddie Garza, este chef vegano que explicará cómo el cambio en su estilo de vida ha, por supuesto, motivado a otras personas para que tengan una mejor calidad, no solo en su alimentación, sino también en sus ejercicios. Y estará compartiendo todos sus conocimientos con los asistentes a este evento. Pero nosotros queremos detallarles qué significa el Face Diversity Summit, que estará, por supuesto, en el marco de este Face Awards 2018. Y aquí se los presentamos. El Face Awards es reconocido por todos, un evento que anualmente desde el año 2011 ha honrado a las empresas y personalidades sobresalientes. Hasta la fecha, 42 triunfadores han sido premiados y esta edición tendrá nuevos galardonados. En esta oportunidad celebraremos con más fuerza la diversidad étnica y racial en el suroeste de Florida. Y qué mejor manera, a través de un congreso que incluirá múltiples seminarios sobre diversos temas. Y es que usted no puede perderse la gran oportunidad de elegir entre diferentes áreas educativas, como liderazgo, nuevas tendencias de marketing, ventas, cultura corporativa, integración, reclutamiento y muchísimos tópicos más, que sin duda serán de altísima importancia para su crecimiento. Pero, ¿por qué usted debe asistir a este evento? Pues es el más importante jamás realizado en el suroeste de Florida. Estos seminarios serán dirigidos por expertos locales y nacionales. Además, usted podrá participar en exposiciones con exitosas y destacadas empresas que podrían resultar en oportunidades de contacto e incluso de empleo. Y solo para poner un ejemplo de todo lo que tiene el Face Diversity Summit, habrá un seminario sobre cómo promover un estilo de vida saludable entre nuestros hábitos multiculturales. Y allí estará el gran chef vegano, Eddie Garza, pero también Mónica Dubroja, de Artrex, y Deb Logam, de Blue Sums Project. Quedan muy pocos días y en próximas entregas estaremos detallando aún más de otros temas de gran interés, como el de inmigración y las oportunidades profesionales. Bien, ya ustedes allí pudieron ver un poco más de lo que significa el Face Diversity Summit 2018 que estará en el marco del Face Awards. Pero vamos a devolver el contacto contigo a los estudios. Yo me voy a mover a otra sección acá del hotel y más adelante estaré llevándoles muchas más sorpresas y muchos más detalles de este evento que sin duda formará parte de la historia del suroeste de Florida. Claro que sí, Jesús. Gracias por ese informe y estaremos muy pendientes, por supuesto, mañana para seguir conociendo más detalles de este gran evento.